Teníamos el partido 3-1 y de ahí se nos vinieron encima, pero no hay que bajar los brazos, estamos motivadísimos para el miércoles y hay que hacer un buen partido. Con la amargura que le dejó haber perdido por 5-3 ante 10 Stronger en Apaz, Oriente Petrolero retornó a Santa Cruz la noche de este lunes. Su técnico Carlos Ramaciotti acusó la derrota al cansancio físico que sufrieron sus dirigidos. Había un agotamiento final ya, ya habían dado todo, que era lo que yo había pedido. Yo le dije que no se guardaran nada y que jugar de igual a igual, que en cualquier lado vamos a jugar de igual a igual. Pese a que el resultado conseguido en la sede de gobierno no era el esperado por los hinchas y los dirigentes, estos se fueron al aeropuerto a recibir a su equipo, encabezados por su presidente Miguel Ángel Antelo, quien aseguró que el miércoles se puede pasar a la final. Oriente sabe de hazañas y yo creo que el miércoles este equipo le va a dar la satisfacción a nuestra gran hinchada. La revancha ante los satigrados se juega este miércoles. Los jugadores albiverdes confían en que en el Tahuichi y con su gente podrán marcar los goles necesarios para llegar a la final de la apertura 2011. Tenemos miedo con nuestra gente, sabemos que seguro el estadio, la gente de Oriente lo va a llenar y esperemos poder sacar un marcador bueno.